¡Suscríbete al canal! En este momento, en la 10.49 de la noche, inician todos los protocolos de la independencia 2023. Ayúdanos compartiendo la transmisión. Bueno, gracias a todos los que se conectan el día de hoy. Son las 11 de la noche e inician los protocolos del grito de independencia 2023 en el Palacio Municipal de Juárez de Guerra Cruz. Bueno, esta noche el alcalde de Juárez de Guerra Cruz está dando el grito de independencia en 2023. Así es que, bueno, amigos, apóyenos compartiendo la transmisión. Estamos desde el Parque Miguel Hidalgo de Juárez de Guerra Cruz. En esta noche, el alcalde, el ingeniero Raimundo Andrade Rivera, estará dando el grito de independencia desde el Palacio Municipal de Juárez de Guerra Cruz. Donde, bueno, ya esta noche se ha hecho un despliegue de policiales por parte del mantenimiento de la Policía Municipal de Juárez de Guerra Cruz. En la excelencia de despliegue de policiales. Y, muy bueno, esta noche estamos con un mendigo totalmente simple desde el Palacio Municipal de Juárez de Guerra Cruz. Y, muy bueno, esta noche se ha hecho un despliegue de la Policía Municipal de Juárez de Guerra Cruz. Y, muy bueno, esta noche se ha hecho un despliegue de la Policía Municipal de Juárez de Guerra Cruz. Y, muy bueno, esta noche se ha hecho un despliegue de la Policía Municipal de Juárez de Guerra Cruz. Se lo puse a cargar ya el 5% No puse a cargar con mi cargadora Estaba ahí vasallando y se calentaba Reservo de abajo Saludos Cedis, muchas gracias Cada quien tiene su transmisión en vivo Siglo XXI tiene su transmisión No sabemos si están ellos transmitidos Están en vivo Pero bueno, esta es nuestra transmisión Ahí están los colores verdes, blanco y rojo En el Palacio Municipal de Catepec Es donde esta noche el ingeniero Raimundo Andrade Rivera Dará el grito de independencia En el grito del año 2020 Son las 10.53 de la noche Y ya han iniciado los protocolos Del grito de independencia En la parte interna del Palacio Municipal de Catepec En Veracruz Nosotros encontramos totalmente en vivo Desde el Parque Miguel Hidalgo Y nos encontramos totalmente en vivo Para todos los ciudadanos Aquí seguiremos en vivo nosotros Teniéndolo para todos y todos Es viernes 15 de septiembre Y nosotros estamos transmitidos Totalmente en vivo Desde el Palacio Municipal de Catepec Muchas gracias amigos Saludos Sandra Hs Saludos Montes Jorís Saludos Ángel Rodríguez Saludos Marcel Hernández Saludos a todos los que nos están viviendo en la transmisión En vivo, muchas gracias Les pedimos que compartan esta transmisión Y denle ya Saludos Sandra, muchas gracias Aquí Néstor Carano y Brian No podemos decir de nombre No sabemos nombres Pero Nosotros llegamos hace un ratito Hace aproximadamente Media hora Y ya estaba grabando Un grupito por ahí en vivo Allá al fondo Donde está la bandera de México Logran Atreciarse Por ahí Está grabando un grupo Hay varios grupitos por ahí No sabemos nombres Pero Estamos Estamos Esperando Porque Bueno La tarde 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 Nos vemos en el año 2016 En el año 2017 Los Otra La tarde Martín En el municipio que quiero curar tráficos hasta el puerto del azul. Muchas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo. Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.